Guaja y pasa el lío, RIPO Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, PASIVO No favorece el sol, tu bronceado y el calor Guaja y pasa el lío, RIPO Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear Guaja y pasa el lío, RIPO Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear Guaja y pasa el lío, RIPO